Un hombre que hacía este ajo, allí en una bodega que teníamos nosotros, y de allí. ¿Dónde estaba? ¿En el Cuervo? Sí, en el Cuervo. En una bodega que teníamos nosotros. Los años que llevamos ya de cocinero. ¿Cuántos años lleva ya? Desde 2000 días de cocinero. Nosotros hemos tenido bares desde que tenía 15 años. De los 15, ¿no? ¿Siempre en las cocinas? Siempre en las cocinas. No, cuando en la construcción me tuve un paro. Tuve la construcción. Después volvimos con la creche de la cocina otra vez. Ahora echamos nuestro tomatito. Nuestro pimiento picadito de aquí de la huerta. Nuestro pimentito verde. Y nuestro ajito. Y ahora vamos a amasar un poquito de aceite de oliva. De aquí de la tierra también. Ahora echaremos un agua triturada que tenemos ya de tomate. Al cocido los tomates. Al cocido los tomates y los triturados. Bien caliente, ¿no? Bien caliente. Esto es lo que hace... Esa cosa todo. Tendrá, yo qué sé, esto es de la abuela de aquí, de Lolo. ¿Sabe de cuántos años tendrá el lebrillo a este? ¿Cuántos más años tiene el lebrillo, más bueno? Más bueno sale el ajo, hombre. La clave está hacerlo en el lebrillo a este, ¿sabes? El pan es del cuervo. La panadería, los tres soles. Todo lo que da en familia. De una sobrina mía que tiene una panadería, es un pan moreno que trae especias de palajo. Esa tira de chitaco que el pan es fundamental. Es fundamental, tiene que estar el pan moreno. Me han tratado ya, listo para comer. Después de todo lo que pasamos con el tema de la pandemia y demás, y es verdad que nos lo planteamos que teníamos como que renovarnos, ¿no? Teníamos que reinventarnos y hacer algo nuevo donde fuera más fácil llegar a esa gente que realmente no quiere salir o tiene ese pánico a salir. Tenemos como de cinco o seis lebrillos. Fines de semana pues doblamos un poquito más. Como teníamos ya el monstruo Santa Teresa, quisimos montar este local nuevo para poder llevarle a esa gente el cucharé a su casa, su menudo, su balsa, su ajito.